El año 13 Me encontraba amanecido, mi esposa les hizo frente Entréguenme los papeles, les decía en un tono fuerte Y cuando les di la cara, pecho a tierra me aventaba No te hagas el inocente matraca, a mi me decían Dinos donde está el mugrero, las armas y los billetes Malvira que fue un pariente, el que a ti te puso el dedo Después de unas cuantas horas que mi casa bascularon No más fue mi quinceañera que los agentes hallaron Pero esto estaba a mi nombre y otra vez me la peinaron Un saludo para la famosísima matraca En mi GMS del año, color negra y mamalona siempre me miran Paseando por todita la frontera A un lado traigo a mi escuadra que es mi más fiel compañera Saludos mandó a mi padre, fue quien a mí me dio Escuela para salir adelante y atorarle a lo que venga Orgullo siento decir que soy canto donde quiera Mis gustos yo les diré aunque les calé Y les duela las carreras de caballo Tomar whisky la parranda Amanecer con lavanda rodeado de camaradas Ya con esta y me despido de todos los hocicones Lo que a mí no me hace daño Tampoco a mí me ha afectado Soy la matraca cabrones en Brownville y en todos lados El Chico de la 1998